Así se vivió la inauguración de Autototal en la zona industrial. Paso a paso hemos ido construyendo una organización que se va a establecer en ofrecer soluciones, servicios de alta calidad. Y bienestar, no solo a nuestros clientes, sino a toda una región que siga aportando al crecimiento e innovación de todos los países. Autototal, con nuestra ameaza con todo, también es reflejo de nuestra pasión y dedicación por brindar un servicio excepcional a toda nuestra comunidad. Quiero agradecer a todos los que nos han aportado un gran margen de arena por hacer posibles este nuevo. De nuestro equipo de trabajo hasta nuestros familiares o amigos que han dado todo el apoyo para que en este momento sea posible.